bueno pues aquí haciéndoles un videito miren ya esta casita me la acabo de comprar en amazon y pues ya la pusimos para hacer los videitos ahorita que se nos viene la nieve pues ya aquí es donde voy a hacer los vídeos miren ya la arreglé ya le puse luces y pues de aquí van a salir los videitos miren de esta casita ya aquí tiene todo no le he puesto la pared de enfrente pero pues ya si se dan cuenta ya está bien arreglada miren como se nos viene la nieve y pues luego no se puede hacer nada pues desde aquí les voy a hacer los videitos miren como siempre a su carne pues aquí voy a meter el asador y pues chulada miren qué les parece ahí quedó la casita ya miren ahí está lista ya para empezar a hacer los vídeos y pues saluditos espero que se haya sobrado el videito y no se les olvide suscribirse a mi canal y activar la campanita yo si tomen la flandiga miren está grande si se dan cuenta pues tiene paredes todo miren está aquí si no no nos va a hacer nada mi esposa quería la casita con luces de navidad y pues ya aquí se la puse miren pues de aquí van a salir los vídeos y ya quedó la casa a todo lo que da bueno mi raza pues los dejo y feliz sábado para todos